Yo Regreso el gato Oiga la doña Es la jefa y la patrona Sale a la calle y no ve hacia atrás La doña, la jefa, la patrona Pero permítame un momento Quiero navegar en tu cuerpo Hacer millones de inventos Disfrutar el momento Y dejarte saber todos mis sentimientos Yo, yo, yo Sale a la calle y no ve hacia atrás La doña, la jefa, la patrona Pero permítame un momento Quiero navegar en tu cuerpo Hacer millones de inventos Disfrutar el momento Y dejarte saber todos mis sentimientos Sale a la calle y no ve hacia atrás La doña, la jefa, la patrona Pero permítame un momento Quiero navegar en tu cuerpo Hacer millones de inventos Disfrutar el momento Y dejarte saber todos mis sentimientos La doña es explosiva Y no es broma Te acariza y te da besos con sabor a moña Te desploma con su aroma Senso, armadura Toma todo el sol todos los días A la una Como ella, ninguna Tan rica y fresca como la laguna Súbete, mami, que tengo un viaje para ti A la luna Con tu pelo suave como pluma Fiera como pluma Sensualidad que explota como la espuma Con tu labio rico sabor a uva Quiero mami, dame una aventura Sal a la calle y no ve hacia atrás A la doña, la jefa, la patrona Pero permítame un momento Quiero navegar en tu cuerpo Hacer millones de inventos Disfrutar el momento Y dejarte saber todos mis sentimientos Sale a la calle y no ve hacia atrás A la doña, la jefa, la patrona Pero permítame un momento Quiero navegar en tu cuerpo Hacer millones de inventos Disfrutar el momento Y dejarte saber todos mis sentimientos Es que yo quiero tocarte Ser tu amante Adueñarme de tus partes Que tus besos saboran y él nunca me falten Que mis antes salten Porque eres provocativa Todo una dama, una diva No le encuentro la salida Más cuando tienes puesto ese traje de ejecutiva Me tienes loco No lo soporto Te veo, sonrío Y así no te toco Secuéstrame, mami Que ni un perro te pongo Vámonos pa' las islas del Congo Realízame el sueño Doña, jefa, la patrona Son tu amor de leona Quiero ver cómo te exploras Haz que pierdas la memoria Soy tu caballo de Troya No se preocupe Mi dulce señora Gato 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 Gato